Jorge Rodríguez Méndez, décimo regidor del Cabildo de Benito Juárez, ha asumido nuevamente la presidencia de la Comisión de Mejora Regulatoria, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, por lo que en este nuevo periodo se centrará en la creación de un reglamento de gobierno digital destinado a simplificar los trámites administrativos para los ciudadanos. El regidor recordó que en su gestión anterior se logró avances importantes en la adecuación del reglamento y confía que el Cabildo apruebe la propuesta antes de noviembre, ya que dijo que el objetivo es hacer más eficientes los procesos administrativos y facilitar el acceso a los servicios. Rodríguez Méndez también hizo hincapié en la urgencia de incorporar herramientas tecnológicas e innovadoras que han estado ausentes y han vuelto lento la digitalización de los trámites, por lo que de esa manera se busca eliminar los obstáculos que enfrentan los ciudadanos en su interacción con las autoridades. El que más nos interesa ahorita y es el principal, ya que esa es la punta de lanza para otros programas que se vienen de simplificación administrativa, es ya subir a comisiones el dictamen para el nuevo reglamento de gobierno digital. En ese reglamento ya estipulamos que es pues la bóveda de información, se estipula la firma electrónica, el expediente único y ahora el ciudadano ya no va a tener que traer los papeles de nuevo cada vez que vaya a hacer cada vez un trámite, no, ya va a haber un expediente único guardado en el cual pues una vez lo trae y ya se queda ahí. En trígota está la bóveda digital donde ahí se va a almacenar toda esa información y pues va a estar bien protegida y la firma digital que nos va a servir inclusive para ahorrar por ejemplo en temas de información interna del municipio, en lugar de estar mandando otros oficios y estos memos en papel ya se va a buscar la manera de hacer de forma digital. El regidor comparó la situación de Benito Juárez con el avance en digitalización de otros estados como Yucatán, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León. Afirmó que para finales de este trienio espera al menos el 60% de los trámites de Benito Juárez que estén digitalizados. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Pol.